¿Qué necesitas para jurar a Zeta? Yo no puedo, Guzmán. Estudié tres años, nada más. ¿Con tres años te sobra? ¿Qué necesitas? ¡Ayúdalo, por favor! Hola, me está esperando el doctor Pedro Zambrano. Ah, yo acá estoy. Vuela de fiebre, no se la pude bajar con nada. ¡Asúdalo! A ver, apóyale ahí, apóyale ahí. Zeta tuvo una pelea callejera. Estamos en el hospital. Mira, si no te gustó mi decisión, andate atrás de tu hermano. ¿Sabés? Agarrá las cosas y te vas. ¡Pero claro que me voy! ¡Obvio que me voy! Que estés acá, que estés conmigo. Si esto estaba hecho mierda y yo también muerta de miedo, y vos no te enterás. La camioneta estaba en la casa de Guzmán la noche del robo. Esto es muy raro, tiene que haber algún error. ¿Vos estás seguro que es la patente? ¿Quién más maneja tu camioneta, Samuel? Hola. Hola. Cuídeme la caja, ¿estamos? ¿Y de esto? ¿Tampoco sabes nada de esto? Decime qué carajo hiciste, pelotudo de mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué me vas a decir? ¿Que la camioneta llegó sola a la casa de ese tipo? ¡Habla, carajo! ¡Habla, pelotudo! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa? Por favor. Nada, son cosas entre Diego y yo. Estamos arreglándonos cosas. Ana. No, no, parece que están arreglando nada. Te dije que te vayas, Noelia. Una sola cosa te pido que hagas bien. ¡Una! Pero todo es un quilombo con vos. ¡Ni una haces bien! Me cansaste, Diego. Sea lo que sea que hayas hecho, ¿sabés qué vas a hacer? Vas a ir a la fiscalía y le vas a explicar a Eugenia qué hacías en la casa que reventaron. Por favor, a la fiscalía no. Déjame que te explique y vos hablas con Eugenia. Por favor, no me hagas el sol. Poné los huevitos arriba de la mesa y hacete cargo de la boludeza que haces. Pendejo del orto. Bueno, los dejo solos. Gracias. Disculpame. Que no me pare. Va a saludarte. Es que estoy con un temita. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Recién hablé con el médico. Me dijo que fue a la salida. ¿Hablaste? ¿Hablaste con el médico? Mirá, te ocupaste. Muy bien, qué buen padre. Deberían darte el premio, mejor padre. Ezequiel, vine a ver si estabas bien y si necesitabas algo, pero... ¿Sabés cuándo necesitaba algo? Necesitaba un padre a los ocho años cuando me operaron apendicitis. Necesitaba un padre cuando me egresé, cuando me recibí. Ahí necesitaba un padre. Déjame que te ayude, por favor. Ezequiel. Apayate. Mirá, estoy un poco mareado y quiero dormir. ¿Te puedo decir, por favor? ¿Puedo llamar a la enfermera, a un médico? No, 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 no hace falta, de verdad. Anda. Cualquier cosa que necesites me... No te necesito. Hacé tus cosas. Mirá todo lo que es esto. Es un delirio esto. Mirá las armas, la guita. Aguanta el pelaje de un mensaje de acá. Pará, estás enfermo. ¿Qué te pasa? Mirá esto y decime si no vamos a terminar en la mierda. Mirá. La verdad que sí, loco. Mucha plata, muchas armas. Es muy probable que terminemos en un maldío. Ah, pibija de... Ah, vos sos un pelotudo importante. ¿Qué te pasa? Pará, loco. Bajá los cambios. Guzmán es un profesional en la materia, cagón. Ah, sí, es un profesional. Mandó unos pendejos a chorear. Es increíble. Es un iluminado el tipo, la verdad. ¿Sabés qué? Vos y yo... Somos un gran equipo, loco. Es más, no sé por qué no nos mandan a nosotros entregar los bolsos con la plata. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haces? Me da bañada, boludo. Pero que es un masaje también. ¿Con final feliz? Te jodiendo, boludo. Te quedó hermoso, Chino. ¿Te gusta? Me encanta, sí. Chico, ¿hasta qué hora se queda la enfermera con papá? Hasta las 7, pero me dijo que si quería que se quede más tiempo, por hoy se quedaba. Bien. ¿Al viejo cómo lo viste? Bien. Más contento. Desde que se enteró que conseguiste la plata está mucho mejor. Bueno, paz. ¿No? ¿Me vas a contar? ¿Qué cosa? ¿Qué me ves? ¿Cara de boludo o qué? Depende del día. Depende del perfil, cómo te pegue la luz, pero sí un poquito. Un poquito, dale, Chino. ¿Qué querés saber? ¿Te pensás que me voy a comer el cuento de que tatuaste a un millonario? ¿No está abierto el local todavía? Bueno, me recomendaron. Fui a tatuarlo a la casa, Bruni. ¿Y qué le tatuaste? ¿El culo? ¿Todo el cuerpo? Por favor, tengo mil quilombos, Bruna. Ay, Chino, cambiá la cara, ya está. O sea, está yendo todo bien. Y la pasamos tan mal con lo de papá que nos merecemos no estar mejor. Sí. ¿Y entonces? Tenemos una conversación pendiente, vos y yo. Mirá, por los mareos no te preocupes, porque es normal con toda la medicación que estás tomando, ¿sí? Muchas gracias por todo. Por favor, es mi trabajo. No, por no denunciar, de verdad, gracias. Bueno, eso se lo prometí a Angie. Ahora vos salís de acá y tenés que ir directo hacia la denuncia. ¿Qué fue una pelea de borrachos? Viste que ahora los pibes salen calzados a la joven. Mirá, no me interesa lo que hoy me digas, ¿sí? ¿Fue grave lo que te pasó? Podrías haber terminado muerto o paralítico. Te traje agüita. Bueno, qué bueno que tu novia te acompañe en este momento. No, no, no soy la novia. Ah, no, perdón. Bueno, descansa. Te veo mañana, ¿sí? Gracias. No, no, no soy la novia. No, no soy la novia. Bueno, fue una reacción así. ¿Qué le voy a explicar al médico? Mirá que tiene beneficios a mi novia, ¿eh? A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo... No, no sé. ¿Qué? No sé, no me puedo ni vender. Soy un virgo de mierda. Bueno, mejor si sos nuevito. Así te puedo moler bien. Bueno. Bueno. Me voy. Dale. ¿Tenés plata? Sí, tengo, tengo. Y pará, ¿qué onda lo del laburo de recepcionista en lo del chino? Pues mañana. Ah, genial. Sí. Ojalá quedes en eso. Digo, por laburo, por vos. Si fuese por mí, quédate en casa. ¿Lavándote los calzones? No. Sí. Alejate de los calzones, por favor, no hace falta. ¿No hace falta? No. Por lo que di. Alejate, por favor, me da vergüenza. ¿Qué pasó? ¿Por mí vas? No, Guzmán, ¿qué pasó? Bueno, fue una noche complicada, pero salió todo bien. Bueno, me alegra. ¿Sí? ¿Te puedo llamar más tarde? Estoy con un temita familiar. No. No. Mañana vos y Camila se van a ir a Mercedes. Después te paso los detalles. ¿A Mercedes? ¿A qué, Guzmán? Tienen que trasladar la plata que trajeron. No, no, no. No era lo que habíamos quedado, ¿sí? Ya está. Ya cumplimos. Ya hicimos lo que nos pediste. Y ayer Zeta casi la queda, ¿sí? ¿Preferís ir a picarle a la fiscal de Grenón porque destrozaron mi casa? Bueno. Mañana a las 10 de la mañana les voy a dejar un auto en la casa. Johnny y Giovanni se van a encargar de dejar los bolsos listos. Ustedes lo único que tienen que hacer es trasladarlo. Bien. ¿Y con eso terminamos? Paso a paso, chinito. Tranquilo. No te pongas ansioso. No, Guzmán, decime hasta cuándo, por favor. Anda a descansar que es tarde. Mañana tenés que salir a ruta. Buenas noches. Hijo de puta. Hola, Chino. Cami, ¿dormías? Sí, estaba durmiendo. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Está bien, Zeta? Sí. Sí, está todo bien. Sí. Hay un temita nada más que Guzmán nos pidió a vos y a mí una cosa más. Tenemos que ir a Mercedes mañana. ¿Sí ir a llevar una plata? ¿Por qué nosotros? Mañana te cuento, ¿sí? Quería que sepas nada más. Descansa. Sí, un montón voy a descansar. ¿Cómo que tienen que llevar usted los bolsos? Pensé que ya habíamos terminado con Guzmán. Pensé lo mismo, pero parece que esto no se termina más. No, no, esto tiene que terminarse ya. Encima casi perdemos a Zeta. No podemos seguir con esto. En serio, yo no puedo más. Sí, tranca, amiga. O sea, yo pienso que algo de todo esto vamos a aprender. Te jure, no sé cómo podés estar tan tranquila. Banca, banca, que llegó alguien. Después hablamos. Eh, banca, banca, que llegó alguien. ¿Con quién hablabas esta hora? ¿De cuándo se está en chumas vos? Bueno, hablé con Pedro y me contó. Ah. Lo de Ezequiel. ¿Qué te contó? Bueno, me mandó un mensaje. Me dijo lo de las piñas en el bar, que le hiciste los primeros auxilios, que después lo llevaste al hospital. Y me puso, tenés una hija talentosa y muy genia. Bueno, Pedro exagera porque está muerto conmigo, papá. ¿De verdad lo decís? Sí. Bueno, voy a hacer que lo trasladen a la Patagonia, entonces. Ay, guardabosque que sos. ¿Por qué? Estoy muy orgulloso de vos, hija. Vas a ser una gran médica. Bueno, me voy a acostar que estoy matada, ¿sí? Pues, para, para, para. ¿Podés esperar un poquito? Sí. Quiero tu opinión. Estamos de aniversario con mamá y compré esto. ¿Cómo lo ves? Hermoso. Sos tan romántico vos. ¿Te parezco romántico o me lo estás diciendo irónicamente? Sos medio vintage. Pero bueno, a vos te queda bien. Sí, vintage. ¿Pero te gustó o no te gustó, mi mamá? Me encanta, me encanta. ¿Le va a gustar a ella, decís? Yo creo que sí, pa. Esperemos. Que descanses. ¿Fue grave lo que pasó? ¿Podrías haber terminado muerto o paralítico? Ahora vos salís de acá y tenés que ir directo hacia la denuncia. Es un tipo que uno de ese junto con mi mamá, trombi, y me estuvo a mí. Pero no puede ser, Diego, que no hagas nada bien. Sos un inútil, no se ríe para nada, para nada, Diego. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Puedes caminar, ¿no? Sí, sí, sí. Escúchame, ¿nos ponemos la alarma los dos juntos para que tomes el antiinflamatorio? Eso es lo que me dijo el médico, cada ocho horas tomas el antiinflamatorio. ¿Sí? Ajá. Bueno, sentate ahí. A ver, un rato. Ya está listo el cuarto, Eugenia, ¿eh? Perfecto. Haces reposo todo el día. Si no, te corto los víveres. Me estoy muriendo y me estás rompiendo las bolas. Voy a ver. Tengo que llamar a la fiscalía para organizarme. Que no voy hoy. No, 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 mamá. ¿No qué? Mamá. No, 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 no. Mamá, vienen mis amigos. Me van a cuidar. Quedate tranquila. ¿Tus amigos te van a cuidar mejor que yo? Ya estoy grande, me duele la espalda. No pasa nada. Solo me duele la espalda. Andá tranquila, Eugenia, yo me ocupo. ¿Seguro? Sí. Qué trabajo, ¿no? Digo, que te dejo para el último día. ¿Cómo último día? Sí, Mora consiguió otro empleo mejor, le gusta y nos alegramos por ella, ¿no? Bocha, sí. Ok. Te voy abriendo la cama. Bueno. Me voy tranquila. Me llamás cualquier cosa. Vino Lorenzo anoche. ¿Que tu papá fue al hospital a verte? Sí. ¿Y qué quería? No sé. Apareció de la nada, no sé qué quería. ¿Que así de golpe? Sí. ¿Y a vos qué te pasa con eso? No existe, ya hablamos. No entiendo cómo te enganchaste con un chabón así. Lorenzo no siempre fue así. Llámame cualquier cosa, ¿sí? Así le caso a Mora. ¿Necesitas ayuda? Para ducharme. Dale, dale, güey. Listo. ¿Se puede saber qué te pasa a vos? Me enteré que lo fuiste a visitar a Ezequiel, al hospital. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué fuiste? ¿Cuando vos te internaron por lo de la presión te vino a visitar? ¿Se quedó toda la noche con vos ahí, haciéndote la guante en la sala de espera? ¿Me podés dejar de romper las pelotas con el tema de Ezequiel? ¿Vos haces una escenita de celos? ¿Cuántos años tenés, Juli? ¿Celos, Martina? ¿En serio? ¿Sos tan básica? ¿Vos pensás que yo le puedo tener celos al salame ese? Lo hice para proteger a mamá y a nuestra familia, pendeja. No me hagas reír. ¿Proteger de qué de Ezequiel? Si él no te hizo nada ni a vos, ni a mí, ni a papá, ni a ninguna de nosotros. Si cada vez que aparece este pibe o la mamá se arma un quilombo distinto. ¿Vos odiás a Ezequiel porque te dejaste llenar la cabeza por mamá? ¡Mamá es la víctima! Mamá está resentida con papá y no puede dejar de odiar Ezequiel. Pero él no tiene nada que ver con nosotros. Yo estoy acá todavía, ¿eh? Perdón. Si quieren discutir, ¿se van afuera o se van a un bar? No pienso seguir perdiendo tiempo con esta boluda ingenua. Anda, salvador de familias. No entiendo cómo te lo fumás todo el día. Me gustó que hayas ido al hospital a visitar Ezequiel. A mí también me gustaría ir. Martina, estoy trabajando, tengo muchas cosas que hacer. ¿Necesitas algo más? No. Solo venía a darte un beso. Me gusta que hayas venido. Te dejo trabajar tranquilo. Chao, mi amor. Y no te dejes quemar la cabeza por Julián. Él tiene miedo de que Ezequiel venga para sacarle la herencia, pero es un idiota. Yo creo que si se permitiese conocerlo, terminarían siendo muy unidos. Por favor, Inés, terminala con las velas, por Dios. Más respeto por lo que nos cuidan. ¿Qué pasa? ¿Tan rápido te olvidaste de Carmen? No empecemos con eso. No, no empecemos. No empecemos ni nada. Es lo que digo, es verdad. Necesito reempezar mi vida. Puede ser olvidarme del pasado. ¿Lo podés entender? No, no lo puedo entender. Y nunca te vas a olvidar el pasado, porque Dios no te va a perdonar lo que hiciste jamás. A vos tampoco te va a perdonar. Y te recuerdo que yo me hice cargo de tus problemas, ¿sí? Ahora me voy a trabajar. Virgencita, no lo escuches. No lo escuches, por favor. ¿Quién te crees que sos para aparecerte así en el hospital y meterte en la habitación de mi hijo? Bueno, quedate tranquila, ¿eh? Yo no fui al hospital a disputar tu lugar de Madre León. No te va a alcanzar la vida para disputar mi lugar. No me gusta que te aparezcas así de golpe. No le hace bien Ezequiel. Y menos si estás convaleciente. Ezequiel es un chico grande y yo lo vi perfectamente bien. Porque sabe disimular. Pero vos para él sos una herida sin cerrar, ¿entendés? Quedate tranquila, Eugenia. Yo no fui a buscar el amor de un hijo. Porque ese es tu mayor miedo. Pero... Vos tenés miedo que Ezequiel me quiera. ¿Qué te estás haciendo el psicólogo conmigo si sos un psicópata de cuarta? No te abrís la boca solo para reclamar, ¿no? Yo no te reclamo nada. Ezequiel no te reclama nada. La posibilidad que tenías de ganarte el amor de tu hijo la perdiste hace muchos años. Esa causa prescribió, Lorenzo. Y no por mí, porque yo no hice nada para que él no te quiera. Vos en trabajo lo hiciste solito. Con tu ausencia, con tu desamor. Ahí está el reclamo de nuevo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Te prohíbo que lo quieras ilusionar. No te voy a permitir que le rompas el corazón. Así que no te acerques a mi hijo. ¿Entendés? No es justo que tengan que ir ustedes. Cami, déjame ir a mí en tu lugar. No es lo que quiere Guzmán. ¿Qué me importa lo que quiere Guzmán? Si están metidos en esto es por mi culpa. Déjame ir a mí. Basta de echarte culpa de mí. Ya está. Vamos a ir como nos mandó. Vamos a dejar esto y vamos a volver. ¿Y ya está? ¿Se acabó? Es un toque de mí. ¿Sí? Tranquila. ¿Va a estar todo bien? ¿Ya pensaron por dónde ir? Sí, yo me encargué de eso. Escuchame una cosa. Te convení por las siete. Lo que ojo en esta rotonda porque se pica siempre. Ahí hay control. Ok. Es mejor que bordees el hospital. Bien. Igual ahora te mando bien toda la data y lo vas chequeando by en tu GPS. Dale. Dios, es un delirio de guita todo esto. Sí, me parece una estupida llevarla así, la verdad. Y camúflenla en la camioneta. ¿Cómo la vas a camuflar? Es inviable. Mirá todo lo que es. Escuchame una cosa. Son dos bolsos. Uno tiene más plata que el otro. Por algo será. ¿Quién va a desconfiar de dos bombones como esto? Bueno, igual a mí allá afuera a nadie le importa a quiénes somos, ¿eh? Ahora somos delincuentes. Y mejor que empecemos a pensar como delincuentes porque si no la vamos a volver a cagar. No sé qué pasa con Diego que no me contestó en todo el día. No, yo, bueno. ¡Doctor Lucini! ¿Qué hace? Mirate acá. ¿Qué hace? ¿Cómo? Cami. Diego, ¿qué pasó? ¿No me hablaste en todo el día? Perdón, tuve una mañana complicada. Después te cuento. Bueno, escúchame, te tengo que contar. Guzmán nos mandó al chino y a mí a Mercedes a dejar la plata. Pero Camila, ¿cómo aceptás eso? Igual, ¿qué querías que haga? Igual no sé qué opinás si no estuviste acá en todo el día. ¿Vos te pensás que no estoy porque no quiero? Yo también tengo quilombos, nena. Esos también son tus quilombos, ¿sí? ¿Qué te pensás? Pásame con el chino. Chino. Aténdele vos porque yo no lo aguanto más. ¿Dobo? ¿Qué onda? Recién me entero de todo. Perdón que no pude ir yo. No, todo bien, todo bien. Va a ser un toque y ya está. Chinito, por favor, cuídame a Cami. Sí. Por favor, te lo pido. Sí, sí, obvio. Va a estar todo bien, ¿bueno? Mirá que confío en vos, ¿eh? Camila es lo más importante que tengo. Ya lo sé, Dodo. Gracias, loco. Después hablamos. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me acompañas a la oficina? Samuel. ¿Vos venís? Yo no soy tu abogado defensor, Diego. Anda, bacátela solo. Pasa, Márquez. Permiso, ¿eh? Perdón que lo moleste en su domicilio. Y, ¡epa, comisario! ¡Alto, chale! Qué bien. ¿Estás haciendo bien con eso de las criptomonedas? ¿Qué tomás? Whisky con hielo. Café. Café con leche. Está bien. Sí. Estuve leyendo la declaración de los guardias ahí en el... El guardia, va. En los aromos. Sí, sí. Están todos sucios, ¿eh? Están todos sucios. Están más sucios que Indio que viene último. Están todos entongados. El guardia, él es... Bueno, el de seguridad, el otro. Hablo con la fiscalía para que lo procesen, entonces. Ya está. Ya la avisé. ¿Ah, sí? Ya la avisé, la llamé a la fiscalista Grecol. Grenón. 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 Le dijo... Todas las cámaras, todas las cámaras de seguridad se apagaron una hora antes del robo. No hay nada. 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 ¿Vos llamaste a la fiscalía y hablaste con Grenón? No. Técnicamente no, no, no. Yo hablé con la secretaria. Es un minón. La amo. En serio, la amo. Estoy enamorado. Es un misil tierra-aire. Me encanta. El único que habla con la fiscal soy yo. ¿Estamos? Sí, mala mía, perdón. No se oscribe. Perdón. Dale. ¿Qué más tenés? Qué tarde. Bueno, no, tranquilo. Tranquilo. Yo ya estoy en horas extras. Lo digo por mí, Márquez. Está bien. Bueno, no, lo que le dije. Para mí, está todo armado eso. Está todo armado. ¿Cómo puede ser que no se hayan robado nada? ¿Me entiendes? Si entraron ahí, por qué... O sea, no tenemos cámaras, no podemos procesar a nadie. Si usted me da luz verde, luz verde me da, yo caigo con dos amigos, tres, cuatro. Agarramos al seguridad ese, lo meto en el calabozo. Un día, dame, un día. ¡Pah! ¡Sac! Lo hacemos cantar. Canta hasta la marselleza. No te hagas el picante que todavía tenemos colgado el caso Guzmán. Sí, pero estamos queriendo como agarrar fantasmas. No, no hay nada. No tenemos nada. Buenas. Buenos días. Hola, Inés. Buenos días. ¿Cómo le va? No me dijo que estaba casado. ¡Oficial! Muy linda su esposa. Muy linda. Márquez. Madura, ¿eh? Me gusta. A mí también me gustan maduras. Márquez. Márquez. Es mi hermana. Perdón. Perdón. ¿Qué día hoy para mí? Perdón, perdón. No, no, no. Voy. Dios. Perdón. Bueno, me voy. Me voy. Muy... Riquísimo. Chao, señora. Hasta luego. Me voy. Márquez. Que lo llame. Claro, si sé algo, lo llamo. Eso. ¿Entendí? Entendí, entendí. Dios mío. No entiendo cómo no respetan los horarios. Carmencita se enfermaba con eso, pobre. Por favor, ¿podés parar de hablar de Carmen? ¿Qué? Parece que te molestara. No, no, no me molesta. Me la estás nombrando todo el tiempo. Estoy trabajando. Alguien tiene que trabajar en esta casa, ¿no? Soy policía. Estoy en una investigación difícil. Estoy trabajando, Inés. Bueno, bueno, bueno. No te enojes. Mamá estaba orgullosa de vos. Yo también estoy orgullosa de vos. Por eso te cuido. Cuando volvamos puedo hablar con Bruna, si querés. Sí, re. Dale. Sí. A mí también me pasó sentir que no encajaba, así que nada, la puedo entender. Además, el muy gila bloqueó de todos lados. Un pelotudo bárbaro. ¿Pero qué onda? ¿Bruna se cuidó? Sí, sí, sí. Disculpame que te pregunto estas cosas, ¿no? Yo sé que es tu hermana que no te debe estar gustando pensar en la situación de Bruna con un flaco ahí. Pero bueno, nada, un poco es para no pensar lo que estamos por hacer. Olvidate, me voy a callar mejor. Igual, además, es porque Bruna me importa. Me importa mucho. Me parece que es un tema que, nada, capaz que ella se siente mejor hablándolo conmigo que con vos, ¿no? Claro. Igual siento que él no te está sintiendo muy bien con esto, ¿no? No, no, no. No choquemos, por favor. Te lo pido, por favor. Mejor me callo, me callo. Estoy hablando pelotudo, ese mal. Igual, a Bruna, olvídate que la voy a ayudar y quiero hablar con ella. Con razón, no, está tan perdido con vos. ¿Querés que ponga un poco de música? A ver si nos distraemos un poco. ¿Qué querés escuchar? ¿No te olvidaste con una DJ? A ver, sorpréndeme, DJ. ¡Cami! ¿Estás? Dale, contesta, que no me gusta que te hagas la modita. No, 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 no. ¿Vos qué decís? ¿Ahí estamos piola o compro un par de botellas más? Pero vos vivís en Narnia, nene. ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? Estoy organizando una fiesta, hay que inaugurar la casa. Vos estás invitada también. No, 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 no. Bajá la realidad. ¿No ves el quilombo que hay? Qué mala onda. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Te cuento. Camila y Chino se fueron a hacer la entrega. Z tiene un agujero en la espalda y a mí me echaron de mi casa. Y vos estás acá haciendo una fiesta. ¿Me estás jodiendo? Soy así yo. Soy diferente, punto. Sos diferente. Ya me di cuenta. Sí, y vos también sos diferente. Sí. De hecho, yo soy la travita. Te escuché hablando con Guzmán. Bueno, vení, pará. Ey. Ey. Pará. ¿Qué pasó? ¿Te ofendiste por eso? Nada. Vos tenés derecho a elegir lo que te gusta, lo que querés ser. Yo también. Y a mí me gustan las minas, punto. ¿Qué problema hay? Soltame. ¿Vos no sos muy déjenme hacer la mía? Bueno, yo también. Ni a cela. Pero no me pidas que me caiga bien. Bueno, bien que ayer bailecito, cosita te caía bien igual, ¿eh? ¿O no? Soltame la mano, querés. Yo ya te la solté de la mano. Vos la estás dejando ahí. Le están haciendo una nota a tu viejo. ¿Qué le van a estar haciendo una nota si se re borró ese gil? Al DM. Sobre el robo nos aromos. ¿Eso es tu viejo? ¿Y a quién sacaste esos ojos balsoderos? ¿Y vos? ¿A quién saliste tan pelotudo? Están haciendo la culpa los guardias. Dale, que ya vamos. Somos chorros, somos giles, ¿eh? Bruni, por favor, apaga la tele. Me deprime las noticias. Estas fueron las palabras del comisario Córdoba, quien está a cargo de la investigación del robo... Bruni, apagá la tele. Pará un poco, ahí la apago, papá. Clara. ¿Sí, Eduardo? Clara, vení, por favor. Mirá, ¿para qué tenemos hijos, eh? Ni boliza, ahí con las noticias. Ay, si va me al cuadro. Tranquilo, no se me agite, que después se pone peor. Va, va, va. Tiene que descansar, Eduardo. Soy Juan Pablo Hernández, volvemos a estudiar. Mirá vos. Soy RRPP, ¿sabés lo que es eso? Relaciones públicas, me fijo que entre buen elemento en el boliche, que haya buena gente, gente linda en el bill. Negocios. Contestá la pregunta. ¿Fuiste a ver a Guzmán la noche del robo? Es lo que te estoy diciendo. Le di unos vips a él y a sus amigos. ¿Fuiste con alguien, tenés testigos? Necesitas un abogado. ¡No! ¡Dora! ¡Dora! ¿Eso sospechoso? ¿Me vas a imputar? Eugenio, soy hijo de un abogado, sé lo que es eso. Por favor, soy amigo de Zeta. Por eso corresponde que me excuse, que es lo que voy a hacer. No, mirá, no sé qué pasó, pero yo no hice nada. Ok. Entonces, contéstame cosas concretas. Nada de que yo soy RPPP, de aquí estoy con todo el mundo. ¿De dónde conocés a Guzmán? De la noche. Vino un par de fiestas de mi laburo, nada más. También lista de invitados, negocios. ¿Qué pasa? Permiso, doctora. Está Guzmán afuera. ¿Qué quiere Guzmán? Permiso. Quería saber si había buena novedad del caso. ¿Loguito? No. ¿Qué haces acá? ¿Mandaste una cagada? ¿Me puede esperar afuera, por favor? Sí, por supuesto. Perdón, no sabía que estaba ocupada. Permiso. Vos no te mueves de acá. Mira para adelante, dale. Que no me quieran morir. Cami. Cami, Cami, Cami. Puta madre. ¿Qué hago? Frena. Frena como si nada se te el pelotudo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Registro seguro y cédula del vehículo, por favor. Señor. Sí. Registro seguro y cédula. Sí. Acá. Sí lo ha sido. Bien. Tuyo. ¿Registro? Sí. Sí. ¿Qué haces, Cami? Me haces fijado. ¿Cómo sabes? ¿Qué haces? Me haces todo bien. ¿Qué se queda aquí tranquila? Sí. ¿Qué haces? Sí. Somos náudios. ¿Puede parar el motor, por favor, y bajar del vehículo? Cómo no. ¿Pueden abrir el baúl? Sí. Cómo no. Están viajando. Bueno, lo que se dice viajando me una escapadita. ¿Ves cómo es? No veo estresada, no le dan un día en el trabajo. No sé qué pasa, que no dan días. Bueno, estábamos aprovechando el fin de la verdad que hicimos agarrar. ¿Ustedes no le dan también? ¿Le cuesta? Nos dan, nos dan vacaciones. ¿Puede abrir los bolsos, por favor? Sí. Sí, cómo no. Ok. Está bien. Pueden seguir. Gracias. Gracias. Venga, buen día. Que siga bien, oficial. Igualmente. Yo no soy de salir mucho, pero como le conté, ese día tenía unos amigos en casa y las invitaciones de Dogos me vinieron bárbaro. La cámara del vecino no registró la hora en que Diego fue a verlo. ¿Usted se acuerda? Y de haber sido a las nueve, porque a las doce volví con la chica trancesa y al toque volví a salir. Sí, y el robo fue después. Claro, por eso le digo, Dogito no tiene nada que ver, es un buen chico, de buena familia. Usted lo tiene ahí todo asustadito, pobre. Doctora, ¿alguna novedad? ¿Se conocen? Bueno, lo conozco de la tela, el señor, del caso del loquito que mató a la novia. Inocente por cuestiones de salud mental, Samuel Cabanac. A ver, Guzmán. Mucho gusto. Encantado. Bueno, doctora, yo le quiero agradecer muchísimo a la fuerza que le da cuenta en la investigación. Es muy injusto que se hable así de la justicia argentina. Lo suyo me da esperanzas. Muchas gracias. Permiso. Entonces, doctora. Las declaraciones coinciden. Diego fue a llevarle unas invitaciones a Guzmán la noche del robo, pero horas antes. Así que enseguida queda liberado. ¿Dani Botí? ¿Sí? ¿A dónde vas? A dejarle a Eugenia los papeles para que firme. ¿A la doctora Grenón? Sí, doctora Grenón. Sí. Ubicate en el lugar que te corresponde en esta fiscalía, por favor, te lo pido. Y eso se lo llevo yo, dame. Sí, pero me pido que se lo llevo urgentemente, por eso. Nos vamos entendiendo, muy bien. Nos vamos entendiendo. Ahora andá y ordená todo el archivo, por favor. Iba a almorzar. ¿Cómo? No te escuché. No, porque usted ya almorzó y los archivos ya están ordenados. Usted ya almorzó. ¿Qué me estás espiando? Lo vi, no. No, no es el horario del almuerzo. Te dije que vayas a ordenar el archivo. Ya le ordené el archivo. ¿Y por qué está ordenado ya el archivo? Porque usted me lo pidió. ¿Yo te lo pedí? Sí. ¿Y si yo te digo, tirate al río, vos te tirás al río? Es exactamente lo que me dijo cuando me contrató. ¿Qué te dije? Caribotti, si yo le pido que se tire al río, usted se tira al río. ¿Eso te dije? Sí. Estuve bien. ¿Y te lo acordás? Sí, sí, lo heredé de mi abuela en la memoria. Muy bien. Bueno, andá a comer. Bueno, gracias, señora doctora. No, no. Señorita doctora Funes. Señorita doctora Funes. Muy bien. Hasta luego. Bien. Pendejo este, lo voy a sacar bueno. ¿Esa ropa de dónde salió? Es de M. Te dije que si hacíamos esto, había que pensar como delincuentes. ¿Y ahí está? Abajo de la ropa. Ya está, chiquito, ya está, zapado. Estuve bien, ¿ah, no? Si, me muero, tarada. Muere, ni. Soy estúpida. Por un par de días ni a la calle pude salir. ¿Estamos? Pero vos ya hablaste con la mamá de Zeta. Sí, la mamá de Zeta no es ninguna boluda. Si vos no me avisabas y yo caía, terminabas preso. ¿Qué pasa si le quedo picando algo y te hace seguir? No sé, no sé, no había pensado en eso. Bueno. Yo igual que vos, cuido a la gente que trabaja conmigo. ¿Eh? Gracias por todo. Vamos. Eh, Guzmán. Andá para adentro. Te lo presento, el maleducado. ¿Te gusta? Sí, el color sobre todo, sobrio. Ah, ¿viste? Ya que estás con la manguera, ¿por qué no me lo hace el auto? Dale, de una. Pero antes tengo dos cosas para decirte. Decirle. La primera es que estoy organizando una movida acá para inaugurar la casa. No quiero quilombos en la casa. No, no, pero un par de guachos, un par de bebidas, no pasa nada. Dos chicas, nada más. Cuidado con la gente que metés. Vos fumá. ¿Qué más? ¿Qué más qué? Me dijiste dos cosas. Esta es una a la otra. Ah, sí, que me parece que vamos a tener problemas con Johnny, ¿viste? El chabón lo veo medio cagado. No sea cosa que vaya, le pide ayuda a papi policía y ahí qué hacemos. Ok. ¿Eh? Limpiame bien las alfombras. Es una hora que debería haber llegado alguien. ¿Qué pasa? No sé, pero este lugar no me gusta un carajo. ¿Qué tal, Guzmán? Guzmán, ¿qué pasó? Me acaba de mandar un mensaje mi contacto. Cambió el horario de entrega. Bueno, ¿y qué onda? ¿Nos quedamos acá esperando? No va a llegar hoy. Ahora le paso la ubicación del hotel para que pase en la noche. ¿Qué? No le joda, Guzmán. No. En un rato lo llamo para ver cómo seguimos. Me cortó. ¿Pero este man está loco? ¿Qué carajo? ¿Le pasa que nos vamos a quedar toda la noche con los bolsos? ¿Estás loco? Bueno, 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 pará, está. Tranquilízate, sí, ahora te sacás vos. No pasa nada, ya está. Es mejor estar en un hotel que estar en la calle, ¿no te parece? Bueno, vos te sacás, yo te calmo. Yo me saco, vos me calmás, es así. Bueno, ¿vamos al hotel o no? Que sí. Bueno. ¿Tendrá jacuzzi por lo menos este hotel? Sí, yo creo, ¿no? Sí. ¿Hija? ¿Qué? ¿Te está sonando? Gracias. Hola. Hola Angie, ¿cómo estás? Disculpa que te llame, pero bueno, quería saber cómo estaba tu amigo, si pudieron resolver el tema legal. Eh, sí, sí, está todo bien. Perdón, ¿puedes hablar? Sí, 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 puedo hablar. No, bueno, esto que te digo, me quedé preocupado con el tema de la herida de bala, con lo de la denuncia. A lo que voy es que está todo bien que yo sea mío de tu viejo, pero si esto se me viene encima, yo pierdo la matrícula. Eh, no, Pedro, quédate recontra tranquilo. Viste que la mamá de mi amigo es fiscal y nada, ya habló con ella para no hacer la denuncia ni nada de eso. O sea, nadie te va a ir a buscar, te lo prometo. Ok, gracias. Bueno, hay confianza, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí, obvio, lo que quieras. ¿Vos estás metida en algo? ¿Algo como qué? No sé, Angie, algo raro. O sea, lo que pasó no es normal, yo no me chupo el dedo. Hago guardia hace años y que venga un herido de bala, no hacer la denuncia. Bueno, te voy a contar, pero muere acá, ¿está bien? Sí, obvio, decime. Fue una pelea en la salida de un boliche. Viste cómo se pone la gente cuando toma. No, bueno, no tengo ni idea, no salgo a bailar hace años. Buah, no te creo. La cosa es que también tiene un padre juez, entonces si se llegan a enterar de que el hijo había tenido un quilombo así, se les pudre todo. Ok, ok, bueno, ahora entiendo un poco más. Sí, es eso, es eso. No estoy en nada raro, ni mi amigo tampoco, solamente que no se quería exponer. ¿Está? Así que me traicionás por el chino. Qué bien lo tuyo. Ay, qué sensible que sos, o sea, qué... No es de sensible. Traición. Sí, es una traición. Por lo menos dame el 15% de lo que ganes, ¿entendés? Acordate de cómo te duele eso. Si aprendes a nocagar, te atrompas con el primero que se te cruza. Con los 10 que se me cruzan. ¿Sabías que agarré piñas a 10 tipos? A uno le rompí la cabeza, al otro le rompí la nariz. A uno lo agarré del brazo y se lo partí, se lo metí acá atrás. ¿Te parece gracioso? Te estoy jodiendo, no pasó nada de eso. No es un chiste. ¿Vos te das cuenta que te podrían haber matado? ¿No sos consciente de eso? Sí, sí, soy... No todo se arregla con la violencia, ¿sabés? No tenés idea a dónde podés llegar. Eh, pero te estoy haciendo un chiste, ¿qué dices? No es gracioso, Ezequiel. La violencia no es joda. ¿Qué pasa? Es las 5. ¿Esta no? Acá. Ajá. Como tenemos buena onda, te voy a decir de una lo que pienso. No tenés que tener celos. ¿Eh? Hablé con Camila el otro día en la camioneta. Y está full con vos. No flashees cualquiera porque se fue con el chino ahora. Si yo pensara que Camila tiene algo con el chino, yo lo hubiera cagado a trompadas. Entonces, esa cara, ¿por qué la tenés? Estoy cagado en las patas, me estás jodiendo. No estamos en un cumpleaños. Ya sé, bueno, pero Z está bien. Ya está todo bien y nosotros zafamos. Pero ¿hasta cuándo vamos a zafar? A ver, decime. ¿Hasta cuándo? Hoy en la Fiscalía Guzmán me tuvo que salvar. Guzmán. ¿Pero qué te iba a salvar? Te agarró más fuerte de las pelotas, nada más. Pero justamente, boludo. ¿Eh? ¿No se dan cuenta en dónde estamos metidos? Camila se tuvo que ir a entregar en un barrio de mierda plata. Mi viejo me soltó la mano, así que no podemos contar con su ayuda. A Z le dispararon. ¿Eh? Es una pesadilla. ¡Pará, boludo! ¡Tambate un poco! A lo mejor es no hacer nada. No. Todo lo contrario. Así nos quieres, Guzmán. Calladitos, con miedo. La única forma que tenemos de salir de esta es estar todos juntos. ¿Necesitas algo? No. Vengo a pedirte disculpas. Porque sé que dije algo que te molestó y nada, quería pedirte disculpas. No, nada, está todo bien. Mora, ya sé que dije algo que te molestó. Me di cuenta. Sí, pero está todo bien. Perdón, perdonado. Te estuve estoqueando. Buenísimo. Perdón. Ya mismo pongo mi perfil privado. Era muy joven tu viejo. Muy joven. ¿Qué le pasó? Le pegaron un tiro a la salida de un banco. ¿Unos chorros le pegaron un tiro? No. Mi viejo era el chorro. A la salida de un banco un guardia lo valió por la espalda y mi viejo se quedó tirado en el piso y le pidió que frenara, por favor, que tenía familia, pero el tipo le vació el cargador. Eso pasó. ¿Ok? No quiero hablar más. Sí, sí, perdón. Aparte, cada vez que hablo, la cago. No hables, en serio. Perdón, no voy a hablar. ¿Y? ¿Y? Ay, mi amor, me encanta. De verdad, menos mal. No, menos mal que te encanta porque vamos a estar hasta que nos jubilemos pagando las cuotas de ese regalo. Gracias. No me combina con la ropa que tengo, pero ¿no quedó algo de límite en la tarjeta para comprarme una cosita? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Cuánto hace que estamos juntos? ¿Como 450 años? O sea que lo del regalo es porque no te acordás la cantidad de años. 24 años. Ah. Ni un día más ni un día menos. Pensé que no te acordabas. La vida entera juntos y al mismo tiempo me parece que fue ayer que me enamoré de esos ojitos. ¿Cuántos tiempos juntos? Esa pera. ¿Juntos juntos? Igual veo las cremas en el baño y digo qué vieja que estoy. Me tengo que poner todas las cosas. Esa es una pendeja hermosa. Una pendeja hermosa. Yo te debo la vida a vos. Te debo toda mi recuperación. ¿Cómo no lo iba a hacer? ¿Y yo me enfermaba qué? ¿Me ibas a dejar? Eh, no sé. ¿Hola? No me dijiste que te iban a reemplazar en el hospital. No es del hospital. ¿Te interrumpí con tu mujer? Bueno, no alcanza con arruinarme la vida. También se la tengo que arruinar a los demás. Perdóname. Yo puedo llegar en diez minutos. Chicos, necesito que me prometas que no vas a tomar hasta que yo llegue. Te lo pido porque sé que vos podés. Poner el celular diez minutos, te ponés la alarma y cuando llegue a cero yo ya voy a estar ahí. Apurate, por favor. Vos podés. Vos podés. Mi amor, te pido disculpas. Tengo que ir. Vos sabés que mi sponsor también lo hacía por mí. Es una emergencia. ¿Te acordás? Yo también. Yo lo sé. ¿Cómo no me voy a acordar de eso? Sí, mi amor. Bueno. Anda. Que no sea nada grave. Vida. No te pongas así, por favor. Voy, hago esto y vuelvo. Y seguimos festejándose. Así que vamos a festejar de otra forma. Mi amor. Mucho tiempo tenemos para festejar, ¿sí? Ya volví. No me extrañes. Mi vieja no me responde los mensajes. Bueno, no debo estar dormidiendo, Cami. Tranqui. Viviana no sabe lo que es acostarte temprano. Bueno, escúchame. Olvíate, es un minuto que te traje un regalo. A ver. Adiviná qué compré. ¿Qué trajiste? Eh, decime milanesa napolitana con puré y con papas fritas a la Provençal. Y son tres empanadas bastante fieras, frías y que están malísimas. Porque la verdad el lugar no daba ningún peso, pero bueno, chapá. Bueno. Bueno, bueno, las vamos a probar. A ver, eh... No, eso no te va. No. ¿No? No, está feo. Está tipo... No, no me acuerdo de la comida del cumple de Anchi. ¿Te acordás? No, no me acuerdo de la comida del cumple de Anchi. ¿Cómo te vas a acordar? Terminó la mitad de la familia intoxicada. El baño estaba, tipo, explotado en la piel. No, no me acuerdo de la comida. Me acuerdo del huequito abajo de las escaleras. Eso sí. No fue abajo de la escalera. Ah, no fue abajo de la escalera. Entonces me acuerdo de cualquier cosa que hayamos hecho en un lugar que no fue abajo de la escalera. No me extraña, porque mis besos son memorables. ¿Son memorables? Dice, cállate. Y además fue tu primero. ¿Tu primer beso, Horacio? No, yo te mentí para que me dieras bola. Estabas re nervioso vos. ¿Ah, y vos? Estabas temblando, me acuerdo y todo. Porque hacía frío. Porque hacía frío. Nada más. Bueno, entonces me vengo a enterar que fue un besito más del montón para vos. Yo no dije eso. No, el beso fue... Hermoso. Divino. ¿Cómo me dijiste vos? ¿Memorable fue? ¿Y por qué preguntás y ya sabés? Voy a ir a fumar. ¿Sí? No te termines las empanadas, por favor, ¿eh? No me hagas eso. Una nueva noche fría, bueno y sabes, afuera está más fresco que en tu corazón. Yo era tan de Libra y vos de Aries, complementario aunque no funcionó. Tal vez fui muy tímido, no dije todo, todo lo que sentía por vos y terminó. El tiempo fue por mí, que se acabó y te cuento, que en verdad te quería. Adiós. Y ahora que no te tengo, tengo, quisiera rebobinar el tiempo, tiempo, muero por ir a buscarte, pero yo fui tan cobarde. Y ahora todo pasa lento, lento. Te fuiste y no logro estar contento, lento. Fueron por ir a buscarte. Hola. ¿Cuándo llegan? ¿Estamos acá esperándolos? Nos tenemos que quedar en un hotel. Hasta mañana. No te enojas. No, ni me enojo ni me preocupo, ¿no? El chino es un capo y te va a cuidar bien, ¿no? Nada más que extraño y tenía ganas de estar tirado en la cama con vos. Sos lindo cuando querés, ¿eh? Pero para eso tenemos que hablar bien. Sí, hablamos lo que quieras, sí. Pero yo, mirá, yo ya sé que soy calentón y que a veces me voy al carajo, pero no te quiero perder, Javi. Yo te amo, ¿sí? Un día más. Sí, obvio. Bueno, decímelo, decímelo. No seas mala. Te amo, Diego. Te amo mucho. Yo no entiendo por qué confiás en esos pibes todavía. Sí me salen gratis. Se juegan el pellejo y no me cobran un peso. Boludo, pues si te cagas, ¿a vos te parece que esos pendejos me van a cagar a mí? Lo único que me deja tranquilo es que estás con el chino. ¿Están por ahí? Sí, recién salió. Eh, ¿chino? ¿Chino? ¿Sí? Ahí está, Diego. ¿Qué haces de vos? ¿Qué onda, chino? Tu vieja es un amor, tu viejo... No, para, yo no tengo papá, ¿eh? Sí, tu papá. Te fue a visitar el hospital, te da plata. ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Que me dé plata quiere decir que es mi viejo. Respóndeme alguno de los mensajes. Yo sigo acá a la puerta de tu casa. ¿Fue médica o alcohólica en la emergencia? No digas así. ¿Así cómo? Fue del grupo. De la mamada de Camila. Pobre Camila. Cada dos por tres tiene que andar atajando a la madre y a ella solo. Fue muy ingrato tener que llamar a M para la rueda de reconocimiento. Yo no sabía que ella estaba en su transición. Te aviso que esa es mi habitación y esa frazada que tenés ahí es mía. Bueno, no sabía. ¿Qué sé yo? Te la llevo al lavadero. Hola. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No me reconocés? No, me estás confundiendo con alguien seguramente. No, no. Chau. Es que no puedo. Es un pelotudo. Hola. Hola. ¿Estás bien? Quejándome de un estúpido. Pero bien. Ah, bueno. Si quieren me voy. Sí, estaban hablando. Mañana a las seis de la mañana van a pasar dos tipos a buscar los bolsos. ¿Qué tenés? Bolso uno y bolso dos, como lo pidió Guzmán. ¿Sí? Dividido como él quería. ¿A quién le dieron los bolsos y mi gente no llegó todavía? ¿A quién mierda le dieron la guitarra? Porra, 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 porra. ¡Vamos, porra! ¡Dáme la bolsa! ¡Vamos, porra! ¡Vamos! ¡Vamos, porra! ¡Vamos, porra! ¡Vamos, porra! Si no... Si vos te pasabas algo, yo te juro que no... No sé qué es que... Vos te has perseguido porque el otro está en el telón con tu novia, ¿no? Vos, ¿sabés qué? Andá y date un bañito de agua fría. Bolón, no me rompa. A mí, dale, dale. Desaparece, hermano, dale. ¿Haces algo hoy? ¿Algo de qué? No, digo, si tenés planes. Si no, podemos ir a comer. ¿Me estás invitando a salir? Lo que vamos a hacer ahora es conseguir un nuevo sponsor para vos. No, no, no me abandones, por favor. No te abandono. Creo que es lo mejor. Un sponsor que sea igual o mejor que yo. ¿Por qué no entendés las indirectas que te estoy dando? Te están mandando 250.000 centros para que te vayas. Para que te vayas porque me quiero quedar solo con Mora. ¿Te gusta Mora? Sí, obvio que me gusta. Es una bala. Tranquila. Ya mismo te corres de la causa Guzmán, ¿eh? Tengo varias causas. ¿Quién sabe si la bala es por la causa Guzmán o por otra? Conozco el paño, Eugenia. Es para problemas. Faltan 20.000 dólares de uno de los bolsos. ¿Quién me está robando? Muchas gracias. Gracias.